Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y las predicciones de la jornada número 26 de la Bundesliga, de la Liga Alemana. Chicos, antes de empezar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas que ya somos más de mil personas. También tenemos un canal premium, si quieres acceder me hablas por privado, así que bueno, todo está en la descripción del vídeo. También no olvidaros suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo diario que vamos subiendo de las top ligas del mundo, de estos análisis y predicciones. Chicos, si un me gusta se agradece, así que chicos me dejo ya de enrollar y vamos a empezar porque se avecina una jornada muy 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 dura. Hay que tener también en cuenta antes de empezar con el vídeo que, bueno, comentaros que ya sabéis el tema del coronavirus, que se juegan partidos a puerta cerrada, que es un factor que puede influir bastante en los partidos, así que a ver cómo se enfrentan con esa desventaja, ¿no? Sin los equipos, sin su público, pues bueno, veremos a ver qué tal. Vamos a empezar ya con un Borussia Salke, empezamos realmente bastante duro, como estáis viendo nos saltamos dos partidos porque son realmente complicados de pronosticar. Y vamos a empezar ya con este encuentro, como estáis viendo ya sin espectadores, este Borussia Dortmund Salke, como estáis viendo aquí lo pone ya 100% confirmado, así que a ver cómo confrontan este partido. Hay que tener en cuenta que el Borussia Dortmund tiene partidos de Champions, estoy grabando este vídeo el mismo día que se juegan, así que a ver cómo se desenvuelven en ese encuentro contra el PSG, ¿vale chicos? Como estáis viendo el Dortmund va segundo con 51 puntos y que es verdad que el Bayern no le saca mucha ventaja, pero dudo mucho que el Borussia Dortmund pueda arrebatarle ese liderazgo al Bayern de Múnich, pero bueno, aún queda mucha jornada, así puede pasar de todo el Salke. Llevan sextos con 37 puntos, necesita seguir puntuando porque por ahí va el Wolfsburgo intentando ponerse en posiciones de Europa League a la fase de clasificatorio para el año que viene. Chicos, partido muy complicado, como estáis viendo dos extremos. El Dortmund lleva una racha increíble, a ver cómo se desenvuelven en el partido de hoy, y el Salke la verdad es que lleva una racha un poco mala. O sea, depende cómo haga el Borussia Dortmund el partido que le toca contra el PSG, si irán con una moral más alta o más baja. La verdad es que muy favorito este Borussia Dortmund a 1'33", la victoria. El más de 2'5 goles también me gusta bastante, un 2-1 yo creo que puede suceder. Tres goles en este encuentro muy fáciles, a 1'40 y luego ya ambos equipos anotarán. También me gusta bastante porque los dos equipos necesitan seguir puntuando puntos, sobre todo el Salke, así que si el Salke anota un gol, estará ya más o menos esta apuesta acertada. Vamos ahora con otro encuentro, voy a mover esto por aquí, porque si no me lío. Vamos ahora con un Leipzig-Friburgo, un partido en el que el Leipzig viene con una moral por todo lo alto, ganando al Tottenham, clasificándose para la siguiente jornada de Champions League, 100% confirmado. Como estáis viendo, otro partido más sin espectadores. Como estáis viendo, van terceros, están haciendo un auténtico temporadón este Leipzig, así que al año que viene yo creo que los veremos otra vez 100% en la Champions League. Además de que ya han pasado a la siguiente fase, a los cuartos de final, creo que octavos, cuartos, bueno, ahora creo que han pasado a cuartos ya, así que a ver cómo se desenvuelven en este encuentro que es contra un Friburgo que está haciendo una temporada pues más buena de lo esperado, que van octavos, bueno, pueden pelear para el año que viene para ponerse en posiciones de Europa League, pero dudo mucho que en este encuentro den la campanada. Como estáis viendo, el Leipzig viene de ganar un 3-0 con la moral por todo lo alto, encima en su propio campo, pero eso sí que es verdad, sin espectadores, pero influye un poco que no tengan que viajar la racha, la verdad es realmente buena. El Friburgo un equipo bastante irregular entre partidos empatados, ganados y perdidos, y como estáis viendo la victoria del Leipzig se paga realmente a una miseria, 1-22 no me gusta nada, así que es verdad que le podemos meter combinándola con 4 o 5 partidos, pero ya sabéis que las combinadas son muy complicadas, y el más de 2 con 5 goles es lo que más me gusta, un 3-0 en este encuentro puede suceder, un 2-1 incluso, así que esperemos que en este encuentro haya 3 goles a cuota 1-44, para combinarlo con un par de partidos no estaría nada mal. Vamos ahora con un Hoffenheim-Herta de Berlín, otro partido realmente complicado, pero muy favorito este Hoffenheim, también estáis viendo que sin espectadores, todos los partidos están sin espectadores, y esperemos que no aplacen las ligas, se está por ahí revisando a ver si, por ejemplo en la Liga Santander se están ahí de reuniones, a ver si se hacen parón, así que a ver qué sucede, todo lo tendremos actualizado en la descripción del vídeo, y en el canal de Telegram, por supuesto, como estáis viendo Hoffenheim noveno contra Gerta Berlín, que va a 13-0 con 35 puntos, este Hoffenheim sí que es verdad que esta sexta plaza para la Europa League va a estar muy disputada, así que van a ir a por todas, como estáis viendo la racha de los dos equipos es muy mala, realmente la verdad es que son dos equipos que están haciendo las cosas un poco irregulares, este Hoffenheim que no está convenciendo, ha pillado una racha de 5-6 partidos en Oelder, una victoria, y el Gerta Berlín es un equipo también más o menos irregular, los dos equipos muy parecidos, yo le iría directamente a la victoria del Hoffenheim a 1-80, yo creo que ya les toca ganar un partido, si no os fiáis podéis entrarle con el empate, no cuenta a favor del Hoffenheim, y en caso de que empate nos devolverían lo apostado, para que la apuesta sea aceptada tendría que ganar el encuentro, y para que sea nula tendrían que perder el encuentro, el Másteros con 5 goles también me gusta bastante, un 2-1, un 2-2, un 3-0 incluso puede suceder, así que un partido muy interesante para entrarle con un stake bastante medio, chicos, ni bajo ni alto, un stake medio. Vamos ahora con un Unión Berlín-Bayern de Múnich, bueno, poco que comentar en este encuentro, el Bayern-Múnich muy favorito en este encuentro, también sin espectadores, como estáis viendo con 55 puntos, sí que es verdad que el Borussia Dortmund, incluso el Leipzig les puede por ahí luchar esa posición de Champions League, un Bayern-Múnich que está haciendo una temporada muy buena, siempre les pasa que van de menos a más a final de temporada, contra un Unión Berlín que prácticamente solo le queda mantener categoría para este año, así que dudo mucho que haya sorpresa, no la racha del Bayern que deciros, no, es que ya os he dicho que son dos extremos, entre estar bien y estar pues mal. Os voy a enseñar por aquí dos mercados que me gusta bastante, que el Bayern-Múnich vaya ganando al descanso y al final del encuentro, y en caso de que vayan al descanso ganando el partido, yo creo que la apuesta ya sería más o menos acertada, 1.61 para combinarla con dos o tres partidos, no estaría nada mal, y luego de aquí me gusta también Bayern-Múnich ganar a cero, a 2.10, sí que es verdad que se enfrentan fuera de casa, pero sin espectadores, entonces eso puede influir bastante al equipo del Unión Berlín. Bueno, un partido muy interesante, a 2.10, dos cuotas bastante interesantes, combinables con dos o tres partidos, así que veremos a ver qué pasa en ese partido. Vamos ahora con un partidazo que enfrenta el Frankfurt contra el Borussia de Mönchengladbach, hay que tener en cuenta que, bueno, algunos de estos equipos han tenido partido de Champions, partido de Europa League, así que a ver cómo les va, el Mönchengladbach está haciendo una temporada realmente buena, están en posiciones de Champions League para el año que viene, y el Frankfurt empezó bien la temporada, pero ha ido bajando y bajando y bajando, como estáis viendo, están en la posición decimosegunda, con 28 puntos, les queda prácticamente mantener categoría, no sé si se han clasificado para la Copa Alemana, pero bueno, a ver cómo se desenvuelven en ese encuentro, tampoco me acuerdo muy bien si están en Europa League, me parece a mí que sí, sí que creo que se han conseguido clasificar para la siguiente fase de Europa League, así que también les tocará partido, muy irregulares los dos equipos realmente bastante irregulares, el Mönchengladbach un pelín mejor que este Frankfurt, así que bueno, voy a irle con el equipo visitante, con el Borussia Mönchengladbach, porque está de forma, yo creo que mejor que el Frankfurt, le diría al empate, no cuenta a su favor a unos 66, me parece muy interesante, en caso de que empate nos devolverían, lo ha apostado en más de 2,5 goles, también me gusta bastante, un 1-2, incluso un 2-1, un 2-2, en este encuentro puede suceder, y en ambos equipos anotarán, también me gusta bastante en campo del Frankfurt, aunque no sea con espectadores, pues el Frankfurt tiene jugadores muy interesantes, para anotar al menos un gol en este encuentro, vamos ahora como penúltimo encuentro, con un Augsburgo, un Wolfsburgo, un partido también bastante interesante, también bastante complicado, realmente es un encuentro bastante complicado, porque se enfrenta el Wolfsburgo, que va en séptimo, necesitan puntuar en este encuentro, sí o sí, como mínimo un punto para, por si pincha el Salke contra el Borussia Dortmund, ponerse ya en posiciones de Europa League, y si ganan el partido, pues tendrán más oportunidades, se enfrenta un muy débil Augsburgo, pero es un equipo que suele luchar bastante los encuentros, está por ahí en posiciones de descenso, así que le queda mantener categoría, y poco más, lo dicho, es un equipo que suele dar bastante por saco, como estáis viendo, viene a perder solo por dos goles contra el Bayern Múnich en su casa, de un 2 a 3 contra el Mönchengladbach en casa, de perder por 2 a 0, de empatar a 1, y el Wolfsburgo, la verdad es que lleva una racha bastante buena, más de 7 o 8 partidos, sin oler una derrota que fue en su casa contra el Gerta Berlín, hace prácticamente pues un mes y medio, más o menos, vamos a ver, yo le entraría realmente al ambos equipos Anotaran, me gusta bastante, a 1,66, se me ha quitado un mercado, ahora os lo enseñaré, me gusta bastante el ambos equipos Anotaran, el más de 2 con 5 goles, también me gusta bastante, un 1 a 2, en este encuentro puede suceder fácilmente, y el empate no cuenta a favor del Wolfsburgo, también me gusta bastante, en caso de que empaten, pues nos devolvería, lo ha apostado, y el que se me ha quitado es la victoria directa del Wolfsburgo, a 2,40, combinable con dos encuentros, y meterle pues, yo que sé, 10 euritos, no estaría nada, nada mal, chicos. Y por último chicos, para finalizar, vamos con este encuentro que enfrenta el Werder Bremen, contra el Bayer Leverkusen, un encuentro también bastante complicado, creo que se juega, si no me equivoco, lo jugarán el lunes mismo, así que, a ver este encuentro para el lunes, la clasificación, como estáis viendo, el Bayer Leverkusen va quinto, con 47 puntos, empatado a puntos con el Moncheglava, lleva una ventaja muy buena, de caer en, solo en el ascenso de clasificación, así que el Bayer Leverkusen, lleva un colchón bastante cómodo, pero eso sí, van a luchar para ponerse en posiciones de Champions League, con 47 puntos, empatado al Moncheglava, que por cierto, ahora está jugando un partido aplazado, vale chicos, eso hay que tenerlo también en cuenta, y lo dicho chicos, como estáis viendo, la racha del Werder Bremen, bastante mala, comparada con la del Bayer Leverkusen, que llevaba pues, más de 7 o 8 partidos, sin oler una derrota, que fue hace prácticamente un mes y pico, la última derrota contra el Hoffenheim, fuera de casa, así que, como estáis viendo, le entramos directamente a la victoria, del Bayer Leverkusen, a un 80 me gusta bastante, y en caso de que no os fíes tanto, del Bayer Leverkusen, le podéis entrar al empate, no cuenta, a un 40, y en caso de que empate, nos devolverían, lo apostado chicos, así que, espero que os haya gustado, ya sabéis como siempre, que en la descripción del vídeo, tenéis mi canal de Telegram, donde subimos apuestas gratuitas, también no olvidéis suscribiros al canal, para no perderos ningún vídeo, dar un me gusta, porque ayuda bastante, y como siempre chicos, apostar con cabeza, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.